Sandra Ramírez fue la compañera sentimental de Manuel Marulanda alias Tirofijo. Elegantemente vestida, llegó a la imprenta nacional en Bogotá, punto en el que votaría por primera vez. Portaba en la solapa de su vestido el símbolo de lo que hoy son las FARC. Yo me traje mi rosita, porque mi rosa no solo, es que la rosa significa amor. Al retirarse del cubículo, solo se le vio dos tarjetones, el de Cámara y el de Senado. Ella es una de las diez integrantes de las FARC que tendrá un escaño en el Congreso. Vamos a estar en el Senado, sí. Claro, producto del acuerdo, pero también vamos a ir con la votación que nos dé la gente. Ramírez sufragó para elegir congresistas, pero no para consulta. ¿No la vimos votar consulta? No me dieron el tarjetón. ¿No lo pidió? No, no, no me dieron. Ahorita fui a pedirlo y me dijo que si iba a hacer una consulta y no. La viuda de Tirofijo parecía no tener en mente la opción de votar para favorecer candidato presidencial de izquierda o de derecha. ¿Para consulta lo pidió? No, no, no lo pedí. ¿Por? Bueno, porque es que son para las presidenciales, ¿no? Al preguntarle sobre alias Tirofijo en jornadas electorales, recuerda haberlo pegado a un radio, escuchando las notables abstenciones que reportaban las noticias. Siempre estaba atento al desarrollo y para ver quién estaba en el poder, quién se iba a hacer al poder ejecutivo, siempre. Frente a los saboteos en elecciones a los que hizo referencia el ex jefe guerrillero Pablo Catatumbo, una hora antes de esta entrevista. En muchas ocasiones se sabotearon las elecciones. Ramírez tiene en su experiencia guerrillera otro recuerdo. Nosotros en absoluta paz no hemos hecho nada en contra de las elecciones, hemos estado allá tranquilos y esperando sí los resultados de quién iba a ser los próximos presidentes y quién también iba a conformar el poder legislativo en nuestro país. ¿Pero no hacían saboteos? ¿En ningún momento nosotros hemos hecho eso en tiempo de elecciones? No.